La presentación, esto se llama el salón de hoy video Vamos a traer un poquito de lo nuevo, un poquito de lo viejo Un poquito de lo que se necesita para fumar Este es el momento de aprender a cuarro y dice así Es de la mañana y lo que hago es pensar en ti En la noche si no te tengo no voy a poder dormir y yo no sé cómo fue Me conoció, me conociste, lo único que sé es que me alegraste Los momentos tristes tan bellos, hojitos verdes y cabello morado Besos tuyos en el mundo, todo lo que había planeado Nos quedamos pegados entre mis dedos abrazados Y con tu estilo natural me has dejado bien relajado Te compré una casita de cristal con agua en el fondo Para demostrarte que mi amor es así de profundo Y decírselo a todo el mundo que como tú no hay ninguna Que yo te dejaré cuando te inventé una vacuna Mi familia a mí me dice que te tengo que dejar Y yo les digo que eso es bueno que siempre van a soñar No nos podrás separar porque eres tu brillante De que cuando yo estoy contigo siento Yo sé que tenía un coro, pero A mí ya se muerdo, ¿por qué? ¿Quién que te hagan arrebatado? ¿Quién que te hagan arrebatado para entregarme la memoria? Yo sé que tenía un coro, pero A mí ya se muerdo, ¿por qué? ¿Quién que te hagan arrebatado para comer? Rápido por siete, conciencia va de fumadera Noche compañero a mí me dicen Que fumas como si cien neuronas fueran prestadas Que no ha cambiado nada, solo que es creepy subió el grado Y si a mi dealer no lo llamo por menos de dos Yo sé que muchos dirán que este blanco es que es un perro Pero pasó un día conmigo, estos pies quedaron pecho Como un piquero, caballero, si nos amamos como primero Me vi de segundo y yo de cero, si se me engañaron Yo soy un fumador y lo despierto por todo el bollo Y pa' comprarme los míos nunca le he quitado los suyos Yo no me arrebato cuando en la calle mal es droga Y su pensamiento no es igual, a mí no me tiene preocupado Me nos idarra hasta para cuando tú me encuentres corral Este es oscuro, la luz me la corta, me mantengo high Todo sigue igual, seguimos fumando Como los hippies, pues que ya no me da tanto El Tiki-Tiki-Tiki-Tiki-Ti Oh, oh, yo sé que tenía un coro, pero Oh, oh, y a mí ya se me olvidó Porque Se le traen la memoria Oh, 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 yo sé que tenía un coro, pero Oh, oh, y a mí ya se me olvidó Oh, 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 oh Mario mets Snapchat Marihuanero, da maravillola si te gusta lo que escuchas Y está aquí conmigo en la casa loft Me disculpe si suena un poquito mal Lo estamos tratando de promoviendo lo mejor posible Para que suene lo mejor Ahí vamos mejorando Gordo, siempre excelente, siempre excelente Bueno, poco a poco Se me fue Aquí seguimos, vamos a ponerla, ya mismo la pongo Bueno Bueno